¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! Arriba, arriba ¡Solete, caña! ¡Fuera viela, arriba! ¡Fuera! Dambas y caballeros, una nueva época, una nueva era. Esto se llama Yo Mismo Solito Único Yo. ¡Adivina la canción de C bocita de Trampa Lito! ¡Be suivi! Quiero probar mi mano. Ya estoy mejor y ya estoy mejor viendo Tengo unas palabras Tengo unas palabras Ya se me olvidaron Muchas gracias a Adrián A Sergio, a Sandra que me ayudaron En mi rehabilitación Siempre están a la carne de los que menos tenemos Siempre nos ayudan Y pues a mi amiga Botarda Y pues a mi amiga Botarda Vamos a comenzar muchachos Porque se llama, dime de la canción De Trampada Y vamos a iniciar así Mi tapatita, échale muchas ganas Mi carlita, échale muchas ganas Porque con mis queridos no he hecho nada Qué lindo Mira, luces Te vas a deshacer de mí No, no digas nada Te comprendo Te comprendo Te temes que un hombre como yo Te va a hacer mucho malo Mucho malo Es malo ese hombre Y eso no es cierto No es cierto Yo he, yo he rodado de acá Rodado de acá Para allá Para allá Para allá Ya corre, ya corre Venga, venga, venga ¿De acá para allá? No, 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 no Regresate de allá De acá por favor De acá Dice Fui De todo Fuiste de todo Y sin medida Pero te juro Te juro Por Dios Que nunca llorarás Hay que jurar por Dios Es malo Por lo que fue Mi vida Mi vida A mí mismo A mí, 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 a mí. O sea, ahí, tírale, a ver si es mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida. ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Quién eres tú para rematarme, hacer de ella una competencia? Pues te aseguro que es infame a lo que alejas. Fui su éxtasis intenso de placer. Yo también la amé con mis locuras de poeta. Y moriría por ella. Yo también le ofrecía el amor. Correa, corre, 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 corre. No, porque me caigo, chavos. Chifre y pelo, vale. Vamos a ver. ¿Por ella? No, no, no. No, no, no. Por ella no tuvieron el punto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Moriría por ella. No, de regreso. No, de regreso. Ay, me lo equivoco. Dice, yo también le ofrecí un amor. Caray. A Romeo y Julieta. Correa, corre. ¿Quién? ¿Yo también le ofrecí un amor? Yo también. Yo no. Vale, digo. ¿Romeo y Julieta? ¡No! Dice. Vá, vale, vá, vale. A ver, Diego. ¿Quién le va a dar el bebé? Le para la oreja, le para la oreja. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Quiénito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Ofrecí un amor? ¡No! No puede. No puede. No puede. A ver. A ver. No puede. Yo también. Yo también le ofrecí un amor. ¡No! Venga. Dice, le sigo diciendo. Dice, le sigo diciendo. Vas, vas, vete. Yo también. A ver. ¿Le ofrecí un amor? ¡No! Yo también. Yo también. Ahí va. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. ¡Sí! Yo también. ¡Suscríbete al canal! La historia de este juego es la primera vez que me sé el nombre. Luces, por favor, Ingrid, por favor, Ingrid versus Tania. Así, así, llevamos largo tiempo, luego se marchó, dejándome un mensaje que recuerdo hoy. Lo peligroso es gracioso, lo difícil es hermoso, lo más grande es el rodeo. ¡Oh! 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 ¡Les digo! ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? ¡Ven! ¿Ven? ¿El payaso al rodeo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el rodeo? ¿Quién es el rodeo? ¿Payaso al rodeo? ¡Venga! ¿Payaso al rodeo? No, 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 no. ¿Payaso al rodeo? ¿Payaso al rodeo? ¡Sí! Espérense, espérense, no es la trompota de Oscarín. No, yo vengo renovado y les traigo nuevas sorpresas, por favor. ¡Ahhh! ¡La verdad! ¡Ya te corrimos, ya te corrimos, ya ven! ¡La era un puto-toto-toto, Oscarín! Y este es para todos los niños en casa el saxofón destrapado. ¡Empezamos! Es más difícil, ¿eh? El saxofón es afinado, ¿eh? ¡No te ríes! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Clarita! ¡Clarita! ¡Venga, ahí está! ¡Venga, ahí está! ¡Venga, ahí está! ¡Así va la canción! ¡Ese te la tocó primero! ¡Venga! 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 ¡Yo canso, psicológicamente! ¡Venga, aquí la canción! ¡Venga, ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga! ¡Venga, ahí está! ¡Por tu amor! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!